En este capítulo vamos a otorgarle el derecho de la muerte. Bastará con un nuevo estado para su máquina, así como una animación que le recuerde al dolor. Vamos con eso. En el Animaton Player del jugador añadimos una nueva animación llamada Herido, en la que cambiamos los HFrames, Frames y Textura del Sprite. Podemos hacer esto más rápido si solo duplicamos la animación de agachado y cambiamos la textura y nombre de la nueva instancia. La plantilla de Sprites con la imagen del zorro herido también está por ahí en nuestra carpeta de recursos. Ya con nuestra animación, vayan a la máquina de estados y añadan uno nuevo con el nombre de Herido. Primero iniciaremos la animación correspondiente y después copiaremos el código del estado de movimiento, para que estando heridos no nos podamos mover. No olviden decirle a la máquina del jugador que hay un nuevo estado. Las vías del zorro se administrarán desde un script global, que puede ser leído por otra escena en cualquier lugar. Para añadir ese script, hagan clic en Nuevo Archivo Godo de Script y guárdenlo en la carpeta Autoload dentro de Scripts. Pueden usar un nombre como GlobalBar, abreviatura para Variables Globales. Lo único que va a contener por ahora será la variable con la cantidad de vidas, así que la creamos. Para hacer que este nuevo script sea global en verdad, vayan a los ajustes de proyecto y en la pestaña de Autoload añádanlo, con el nombre de GlobalBar. Volvemos entonces al estado herido del jugador y decimos que al iniciar, también le restemos una vida de las variables globales. Para comprobar que se hayan acabado las vidas o termine la animación de la herida y pasemos a otro estado, conecten la señal de Animation Finish del Animation Player con el estado herido y comprueben que la animación terminada sea la esperada. Ahora sí podemos comprobar que si las vidas son iguales a cero, elimines al zorro y cierres el juego. Para cerrar el juego solo ejecutas HeadTree.Kit. En caso de que no se cumpla la condición de que las vidas se acabaron, emitan una señal para pasar al estado de detenido y seguir moviéndonos con normalidad. Solo faltaría que todos los enemigos hieran al jugador cuando lo toquen. Pasemos primero con la rata. Recuerden que la rata anunciará al jugador cuando en su área lo detecte. Por lo tanto, asegúrense de que el Collision Shape 2D del área sea más grande que la colisión física del enemigo. Después, conecten la señal Body Entered del área 2D con el script principal de la rata. Cuando la función esté conectada, vamos a tener un parámetro llamado Body que representa al cuerpo que entró en el área. Comprobamos que ese cuerpo se encuentre en el grupo de jugadores y que no tenga activa su animación de herida. Si se cumple, entonces el cuerpo que tiene el script principal del zorro emitirá una señal que cambie a su estado de herido. Ahora, vean cómo repito el mismo proceso con los otros enemigos. Ya estamos listos por ahora. Nuestro zorro puede desaparecer. Adiós. 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 Gracias por ver el video.